hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal hoy seguimos con la sección de hablemos de mutaciones vale esta semana quiero hablar de las mutaciones desmelanizadas vale vamos a hablar en diferentes capítulos vale el primero va a ser hoy de los alas claras vale luego vamos a hablar de los alas grises donde meteremos también al full body vale para que veáis un poquito las diferencias y por último hablaremos de los diluidos en los desmelanizados cuando empiezan al principio son un poquito confusos vale al diferenciarlos porque es que hay muchas tonalidades de alas claras de alas grises de full bodies vale y los podéis confundir a día de hoy a mí aún me siguen confundiendo muchas veces a simple vista así que nada espero que estas guías os sirvan un poquito más para diferenciarlos vale durante los vídeos os iré poniendo fotos de compañeros que me han cedido las fotos al final del vídeo daremos los agradecimientos y nada vamos a empezar con el vídeo vladimir suéltame la intro bueno pues empezamos vamos a hablar hoy de los salas claras vale vamos a explicar un poquito cómo se diferencian los salas claras porque la familia de los desmelanizados como os he dicho puede llevar algunas confusiones vale veremos algunos detalles que nos facilitarán esta labor vamos a empezar vale pues primero voy a hablar que es una mutación recesiva vale en lo que ambos sexos puede portarla y un dato es que es como dominante con el alas grises vale y dominante sobre el diluido eso lo tenéis que tener en cuenta cuando cuando empecéis a cruzar sobre todo para trabajar el narco iris vale para saber los que lo que predomina una mutación sobre la otra vale pues bueno vamos a empezar el factor a tener en cuenta es que las ondulaciones del cuerpo tienen muy poca intensidad y hay algunos casos que prácticamente no se aprecian las ondulaciones según lo lo trabajado que esté el pájaro veréis como algunos tienen unas ondulaciones así un poquito grises vale y otros que casi casi ni tienen ondulaciones del cuerpo según el trabajo que lleve ese pájaro vale la máscara de estos pájaros será blanca en línea azul como he visto en otras mutaciones y amarilla en línea verde salvo en los rostrales como sabéis que son pájaros de línea azul que tienen la cara amarilla vale o dorada en su en su fase de dorada según la intensidad que tengan vale el serio los machos el típico rosado en jóvenes y azul en adultos valen y las hembras blanquecino en jóvenes y marrón al entrar en el celo y en la edad adulta aquí no hay no hay nada que reseñar vale las gulares son de un color violeta fuerte eso es lo que tenéis que tener en cuenta para diferenciarlo los alas claras de alas grises vale las gulares de los alas claras siempre serán de un color muy muy intenso un violeta muy fuerte el pico tiene una tonalidad así como verdosa vale acabando un poquito más claro en la punta del pico las perlas son de un color gris claro y en algunos pájaros llegan a ser prácticamente invisibles como decía según el trabajo que lleven y la limpieza de las alas y el cuerpo que tengan vale el ir del ojo está bien definido en la edad adulta vale aquí veréis cómo poco a poco se le va notando el iris y al final cuando tenga 10 11 12 meses ya lo tendrá súper bien definido y ahora pasamos a un dato que es el color corporal en estos pájaros suele ser un color corporal muy intenso vale y muy brillante más más brillante que en un que en un pájaro común veréis que tienen un color muy fuerte en el cuerpo vale luego las remeras se dan de un color gris clarito pudiendo verse algunos casos color blanco o amarillento dependiendo de lo trabajado que esté un pájaro y la y la línea que tenga vale y las las patas presentarán un color grisáceo así gris oscuro la cola será de un color gris y dependiendo de color puede tener tonos azules o verdes vale eso ya dependiendo de si es pájaro de línea azul o línea o línea verde vale y bueno esta es una mutación clave para trabajar la mutación de de arco iris vale teniendo unos buenos a las claras sacaréis unos bonitos arco iris y bueno espero que os haya gustado esta explicación que os haya servido que os haya quedado algunas dudas un poquito más claras vale agradecer a sar alcaide a jesús soto a hugo acervo francisco plancha de y otros muchos amigos que nos han prestado estas fotos para que podáis ver durante el vídeo las fotos y nada un saludo suscribiros darle like compartir y hasta luego